¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir la cápsula más rentable del Major. Así que vamos al lío, vamos a abrir, chicos y chicas, 50 cápsulas de leyenda. Porque aquí se esconden las pegatinas más caras, que son la de Donkey, en este caso dorada. Tenemos, por supuesto, la de Monesi, Zaiguniko, Chimhat, que me ha sorprendido bastante, la verdad. Y son pegatinas, bueno, la más cara de Don, que luego os cuento una historia, 125 euros. Tenemos la de Monesi, 92, la de Zaigun, 70 euros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una cápsula que vale 90 céntimos te puede hacer ganar un porciento, lo cual es una absoluta barbaridad. Así que vamos a darle caña, chicos y chicas, mientras vamos hablando un poquito de por qué esta cápsula es la más rentable en comparación al resto. Porque en otras cápsulas están, por ejemplo, las pegatinas de Line Vision, que sin lugar a dudas son las que más se están revalorizando. Equipo chino, como sabéis, hay una población increíble en el país asiático y la gente se está volviendo absolutamente loca. Pero he ido sumando precios y esta, sin lugar a dudas, es la más rentable a día de hoy. ¡Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros! Os presento SkinsMonkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque... Uno, si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeas para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar SkinsMonkey? Por cierto, sería maravilloso conseguir una dorada que, como sabéis, se me resiste muchísimo. La de Chopper con el gorro del personaje de One Piece. No lo había visto y me acaba de ganar el corazao, pero ayer perdieron, chicos y chicas. Puse a Face. Me dijisteis mucho de vosotros, BLACK, te vas a quedar con la medalla de plata. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Primera vez que hago yo el pick-em completamente solo, sin got y sin andrinos. Y va a ser, a lo mejor, la que mejor me salga. Madre de la muerte. Imaginaros que consigo acertar todo el play-off. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo absolutamente loco. ¿Yo con qué gane Vitality a Face? Ya me aseguro la moneda de oro. Ahora, cuando estoy grabando el vídeo, he estado viendo el primer mapa entre Tenarfire y Navi, que parecía muy decantado para Navi, pero luego se ha liado. Y nada, estaré viendo hoy los partidos. El de Spirit contra Face. Ayer fue una absoluta barbaridad. Sin lugar a dudas, el mejor partido del Major. Y me lo gocé como un titán colosal. Que, por cierto, las pegatinas holográficas yo pensaba que iban a valer más dinero. Y me está sorprendiendo que no valgan tanto, ¿eh? Porque para ganar dinero, te obligas sí o sí a sacar una holográfica. Porque con las normales y con las de purpurina, olvídate que no vas a recuperar ni de coña la inversión. Pero ya que hemos hablado del partido, vamos a hablar de la pegatina de Don, chicos y chicas. De hecho, os pondré en pantalla la caída que se ha metido en cuarto Spirit y perdieron los cuartos de final. Si no me equivoco, ha caído más de un 50%. O sea, yo he visto pegatinas de Don vendidas a 300 euros. Ayer, cuando preparaba el vídeo, la vi a 250. Y ahora, cuando me puse a grabar, está la más cara. Lo voy a ver ahora mismo. A 125 euros. Para que veáis, chicos y chicas, cómo pueden variar las pegatinas según lo que ocurra en el Major. Yo he flipado. No me esperaba que la caída fuese tan bésia. Ese primer Major del chaval, yo creo que a medida que avance el tiempo, se irá revalorizando. También tenemos que recordar que falta que saquen las cápsulas a mitad de precio. Bueno, haciendo un súper descuento. No sé si era a mitad de precio o algo más. Pero básicamente, cuando salgan ahí esas cápsulas, las pegatinas bajarán una barbaridad. Y luego ya, cuando se dejen de vender, volverán a subir. La de Leech me hubiera flipado, tío. Pero me hubiera flipado haberla conseguido. Y como digo, chicos y chicas... Uy, la de Don también holográfica hubiera sido un bunker. ¿La de Don holográfica cuánto vale? ¿Le voy a echar un vistazo? Pues espérate, que jeje. Vale, la de Don holográfica cuesta 18 euros y la de Moni sí 12. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. O sea, yo... A ver, básicamente me he gastado, chicos y chicas, en esta apertura 50 euros. Por lo tanto, necesitamos sí o sí alguna dorada que nos haga el carrito. Porque si no, es imposible. Y lo dicho, respecto a las otras cápsulas, ¿vale? He estado viendo todas. Las que tienen la de Lean Vision, si te toca la del jugador que lo está petando, ¿cómo se llama? Zart, ese tío, la verdad es que tiene una pegatina hipercara. El resto de compañeros de equipo las tiene a 30 euros. El pibe es a ciento... ¡Ay, la de... ¡Ay! La de Robs y la... ¡Ay, Dios! La de Robs me hubiera dado... La de Robs hubiera sido rentable la apertura, ¿eh? Con la de Robs creo que ya hubiera sido rentable la apertura. Hostia, la de Spin, que muy bonita con el corazoncito. Tampoco me había fijado. Es que no os voy a engañar. No me he fijado tanto en las firmas este año. Porque, como sabéis, Valve ha prohibido que los jugadores contrataran a un diseñador. ¡Lo tenían que hacer ellos! Y, como sabéis, los jugadores de Counter 2, evidentemente, la mayoría no nos dedicará a eso, evidentemente. Y la verdad es que la grandísima mayoría eran muy simples. Mira, el carrito también está guapa. Pero, en fin, chicos, lo que iba diciendo. Respecto a las de Sol, también están guay. Las de Eternal Fire, también se están vendiendo caras. Pero, más allá de eso, chicos y chicas, nada de nada. Por eso esta cápsula, con diferencia, si queréis probar suerte, es la que os recomiendo abrir encariciadamente. Las probabilidades, como veis, al conseguir una pegatina roja, a mí se me resiste bastante. No sé si a algunas personas que le tocan 50 pegatinas rojas por apertura, pero a mí, bueno, una holográfica en la deserción. Voy a ver cuánto vale. Dame 5 euros, va, por la deserción. 2 euros. Es que, claro, me sale una holográfica en 50 cajas y me dan 2 euros por ella, que es 1 por 2. O, bueno, me quedo un poco tieso, la verdad. Me quedo un poco tieso. Lo de que las pegatinas rojas voy emposando y no me toque ninguna. Y, bueno, vosotros, chicos y chicas, habéis conseguido algo en las cápsulas, hacérmelo saber en los comentarios. Mi idea, por cierto, es hacer última apertura de paquetes souvenir este domingo. Intentaré, pues eso, tener los mejores paquetes souvenir, exceptuando la gran final y hacer la apertura, la cual espero de corazón que me toque algo. Bueno, es que, seamos honestos, no seamos honestos. Si no me toca nada en las cápsulas, pensar que me va a tocar los paquetes souvenir, a lo mejor se me va un poquito la olla. Y, por cierto, chicos, que no os lo he enseñado. ¿Os gusta? Está guapísima, ¿eh? O sea, y por dentro está conchadito, está súper, súper guay. Eh, se lo pedí a un amigo mío que estuvo en China. Y me ha llegado ahora. Y lo de China me parece que fue en diciembre o a saber cuándo. Oh, y la de Robs. Ni tan mal, ¿eh? Con Brigi Brigi. Me gusta. Bueno, algo bonito. Pues, chicos y chicas, está muy guapa. Si la veis por ahí y podéis comprarla. Yo uso talla L. Esta es XL y me queda guay. Como veis, del manga no me queda muy, muy alargada. Y la verdad es que me han traído cositas de chinaje. No sé si queréis que os enseñe. También tengo por ahí, pues, que sí, cartas, que sí, movidas. Pero, bueno, ya me diréis que eso sería para otro vídeo. De hecho, tengo un vídeo preparado de apertura de cartas. Que hace mucho que no lo tengo con la nueva colección. Pues, chicos y chicas, ha sido un puñetero desastre. No voy a engañar, como siempre. Pero, realmente, esta es la cápsula más cara. Os he enseñado los precios. Y, si queréis probar suerte, lo he dicho, es la que más os recomiendo. Pues, con un corazoncito, me despido de vosotros. Os espero de corazón que tengáis suerte en el piquen. Espero también de corazón veréis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.